La noche era nocturna La calle húmeda y mal iluminada El dinero emocionaba estúpidamente e insistente verde No pensaba contestar Prefería seguir estiando por la persiana rosa Los golpes en la pared me recordaban que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa Tal vez siga debería contestar la llamada El reloj corría como gallina renca Mi ropa era de borrico que no me sentía calambrar El cigarrillo Dejaba escapar un tímido hilillo Junto antes de extinguirse entre mis dedos Y los callos llagados impedían que lo notaran Como siempre ¡Going through it! ¡Go, GO! ¡Everybody! ¡Going through it! ¡Gowa, go! ¡Alright! ¡Going through! ¡Goa, go! ¡Everybody! ¡Going through it! ¡Gowa, go! ¡W получилось! Conservando la calle con la paciencia de un cadáver Pero sentía como la tristeza se volaba lentamente mis ojos No podía siquiera verme al espejo Con el alma escondida bajo la cama no quería saber más de las mujeres No de las que ya conocía al menos Por fin llega el chero retrochidado que transporta mi destrador La última gran conquistadora de mi alma seca Se hace acompañar por ese apuesto ultraplazado corredor de bolsa Mi revólver más inteligente capaz que ellos dos Atoma su boca letal por la ventana La distancia entre el auto y la puerta de la casa no es suficiente para ponerlos en salvo ¡Adiós tristeza! ¡Gracias!